Música Música Por ahí viene el camarada y cayendo, se le borraño Por ahí viene el camarada y cayendo, se le borraño Grita que la loma, quiero ser quien me se te borraño Grita que la loma, quiero ser quien me se te borraño A motos que me hablan, a salón Píanalo, túmbalo, échalo un breta, montale un hombre Capotealo un hombre, tumba las tantas, échalo fuera Y a macabre esta, la hicimos eso, no hay alegría Queda, 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 muchachos Queda, 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 queda Por ahí viene el camarada y cayendo, se le borraño Por ahí viene el camarada y cayendo, se le borraño Música 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 Música